Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador notificó al expresidente Rafael Correa debe pagar una indemnización al estado de 14.7 millones de dólares junto a otros 19 altos funcionarios de su gobierno y empresarios, todos acusados de participar en una trama de sobornos. El 7 de abril el mismo tribunal notificó una parte de la sentencia en la que 18 acusados fueron sentenciados a ocho años de cárcel, mientras que el exmandatario y su ex vicepresidente Jorge Glass perdieron sus derechos políticos por 25 años. Una asesora de Correa y su asistente recibieron penas reducidas por la colaboración con la justicia ecuatoriana, informó Isaac Pérez.